Con un auditorio Juan Rulfo prácticamente lleno, se hizo reconocimiento a la labor que por años ha desempeñado el editor y director de ERA, Marcelo Uribe, por medio del homenaje al mérito editorial que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El Presidium estuvo integrado por el escritor y amigo del galardonado, Alberto Ruiz Sánchez, Adriana Hidalgo, miembro del jurado, Donatiu Bravo Padilla, rector de la Universidad de Guadalajara, Marisol Schulz, directora de la feria, y su presidente Raúl Padilla, quien se refirió a Uribe como un hombre talentoso que ha participado en la defensa de la ley del libro. Su voz se alza cada vez más alto para señalar lo que nos falta hoy para el desarrollo editorial y su perspectiva nos señala el camino hacia la calidad y vitalidad del libro. En nombre del comité organizador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, felicito a Marcelo Uribe por su destacada trayectoria y por este merecido homenaje que la FIL dedica en su honor. Y fue de manos del rector Donatiu Bravo que Marcelo Uribe recibió dicho galardón, agradeciendo al panel, a su casa edición escera y a la FIL describiéndola como un espacio en constante evolución. Querido Raúl, querido Donatiu, querida Marisol, querida Adriana, querido Alberto, queridos amigos. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Gracias en particular a esta feria tan querida que ha sabido ir cambiando y enriqueciéndose a lo largo de los años. Agradezco la oportunidad que me da este reconocimiento para detenerme un momento en el camino, mirarme alrededor y compartir lo que veo con ustedes. Muchas gracias. Cabe destacar que Marcelo Uribe es el primer nacido en México que recibe este galardón. Con imágenes de Johanan Montaño, Adrián Peña, C7 Jalisco.